Mi hermana me llama y me dice, Euge, ¿está en Zamondo? Dice, hay uno solicitado en Rostros y Rastros, del Dere Puntal. Sí. Y se están pidiendo obras, dice, pero ¿por qué no mandás? Le digo, pero yo hace poco tiempo había tenido un serio problema de salud. Sí. Y eso había hecho un clic en mi vida. Y había vuelto a escribir. Ajá. Entonces empecé a mandar las obras y, bueno, para mi sorpresa, a los 15 días, le llegué un mail y le dicen, María Eugenia, el próximo domingo salen tus poemas. Bueno, te imaginarás que la sorpresa, lo que fue, no, indescriptible. Y llevo ya nueve meses publicando una vez por mes en el suplemento Rostros y Rastros, mis poesías. Y, bueno, y entonces quise más, porque ya, pero bueno, tengo que hacer mis sueños en realidad. Yo creo que no hay edad, no hay tiempo, no existe límite para cumplir los sueños. Y empecé a ponerme en contacto con los editoriales, enviar mis trabajos. Y, bueno, y en un momento en la editorial Autores de Argentina. Sí. Me dije, sí, lo vamos a publicar. Empecemos con un libro chico, a ver qué pasa, cómo funciona. Y, bueno, desde esto hace aproximadamente seis meses, entre, bueno, el diseño de la capa, un montón de detalles que hacen a lo que es el libro en sí. Claro. Y a partir de ayer, mi libro ya está a la venta, ya sea a través de la editorial o en las librerías. Se puede comprar por internet. Sí. Yo he subido en mi página de Facebook un enlace, porque, bueno, si quiero entrar a ver la tapa del libro, la sinopsis, lo puedo hacer. Y, bueno. Te imaginarás que es un orgullo para mí, un orgullo para... Y yo creo que para todos los que soñamos con ser escritores. Sí. Y más del interior. Cuando te cuesta tanto llegar, cuando te cuesta tanto todo. Te imaginas que yo vengo de un pueblo pequeño, donde no es muy fácil, nada es fácil. Todo es con doble. Y... Para mí es un gran orgullo, lo vuelvo a repetir. Bueno, María Eugenia, la verdad es que queríamos dialogar con vos porque hay mucha gente que tiene diferentes dones, diferentes aristas en lo artístico. Algunos pintan, otros cantan, otros escriben, como en el caso tuyo, y muchas veces no se animan o no van al frente o no averiguan y se quedan y le falta incentivo. Entonces, realmente nos parecía tu historia que podía empujar a mucha gente, ¿no? Seguramente te querían escuchar diferentes personas allí en Washington. Así que, María Eugenia, nuevamente las felicitaciones y bueno, seguramente tus poesías ya las estaremos compartiendo. A la noche aquí hay música lenta que sabemos poner y bueno, y algunas poesías también. Así que estarás entre los grandes autores y las poesías, ¿no? Mira, te comento, no sé, o sea, la semana pasada, el anterior, me llamaron del colegio primario cuando se hizo la maratón de lecturas. Sí. Y bueno, tuve la oportunidad de leerles a los chicos y bueno, yo creo que realmente lo que un escritor sueña es que su obra se complete y ninguna obra se completa hasta que el lector no la recibe. Y si esa obra causa en el lector un efecto, la obra está lista. La cara de los chicos para mí fue el premio más grande que tú le habías recibido. A los 42 años, volver a escribir es un sueño realizado. Realmente me siento plena como persona, como mujer, como madre. La felicidad que me ha causado esto, no tiene nombre. Bueno, qué lindo. Creo que solo se compara con haber parido a mis hijos. Y dicen que las canciones, en este caso las poesías, también son parte de uno mismo, parte de hijos que uno lanza al mundo, ¿no? Tal cual, tal cual. Y de otra persona que a lo mejor no sabe de este lugar del mundo, no sé, o de tu mismo pueblo, pueda leer lo que vas a escribir, es fantástico. Muy bien. Y era mi sueño, se hizo realidad. Y yo creo que ese es el mensaje. Que no dejemos de soñar, que no dejemos de intentarlo. La vida está hermosa. Y bueno, y yo le quiero dar un agradecimiento especial a mi profe, que fue mi profe del alma, el que me inspiró toda la vida, que fue el profesor Carlos Barrios. Claro. Porque él fue mi gran inspirador. Yo empecé a escribir gracias a él y creo que parte de lo que he logrado es gracias a lo que él me inculcó siendo profesor.